Esta noche y la luna como ha llegado será Qué difícil es nuestra historia, que siempre vuelve a empezar No me preguntes si vuelvo, tal vez no vuelva jamás Dios de mi vida, que será de este frágil amor Será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío Dios de mi vida, que será de este frágil amor Si estoy amándote y mañana tal vez estaré Me escuché aquí No me mires preguntando Yo quiero verte reír Es que a veces sigo buscando Buscando dentro de mí No me preguntes si vuelvo Tal vez no vuelva jamás Luz de mi vida, que será de este frágil amor Será como nacer de tu cuerpo tendido tan cerca del mío Luz de mi vida, que será de este frágil amor Si estoy amándote y mañana tal vez te iré Nada es perfecto mi alma, pero es todo lo que puedo dar Luz de mi vida, que será de este frágil amor Luz de mi vida, que será de este frágil amor Luz de mi vida, que será de este frágil amor Si estoy amándote y mañana tal vez estaré Luz de mi vida, que será de este frágil amor Si estoy amándote y mañana tal vez estaré Luz de mi vida, que será de este frágil amor Que será de este frágil amor Si estoy amándote y mañana tal vez estaré Si estoy amándote y mañana tal vez estaré Luz de mi vida, que será de este frágil amor Si estoy amándote y mañana tal vez estaré Luz de mi vida, que será de este frágil amor